Ethan Van Leven tiene cuatro años. Con sólo 22 meses le diagnosticaron leucemia. Sus primeros tres años de vida los ha pasado recibiendo sesiones de quimioterapia, pero la suerte no le ha acompañado. Ethan podría morir en pocas semanas, incluso en días. Su regalo de Navidad le ha llegado por adelantado. Gracias a la generosidad de sus vecinos, una persona muy especial se lo ha llevado a su casa de Utah. Las cosas malas suceden, pero lo hacen por una razón. Y el apoyo de la comunidad que hemos visto aquí es la evidencia de que hay un Dios que ama a sus hijos. Ethan, arropado por sus padres, ha vuelto a vivir la magia de la Navidad. Un camión de bomberos rojo con Papá Noel en su interior ha llegado a West Jordan, su ciudad, para devolverle la ilusión. Sus padres y sus vecinos, convencidos de que Ethan se merece el mejor de los finales, le han regalado un día que el pequeño nunca olvidará, esté donde esté.